¿Cómo se ha desarrollado el proceso del día de hoy? Ivana Romero, miembro de mesa principal. El día de hoy la verdad es que ha estado fluyendo súper bien. Las colas, la gente, han estado viniendo, han estado yendo. Se han presentado algunos percances con las máquinas, pero le hemos dado solución. Todo al tiempo. ¿Qué carna? Gabriel Hernández. Gabriel Hernández. ¿Cómo se ha visto el proceso? Mira, el proceso, yo estoy aquí desde las 3 de la mañana, soy radar. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Fíjate que el proceso ha sido tan rápido que algunas colas, en este momento no hay votantes, ¿ok? Pero sí hemos estado agilizados. Algunos inconvenientes en la mesa número 1, pero todo bajo control, con mucha fe, esperanza, alegría y optimismo. Mi nombre es Jareli García y soy miembro de mesa, presidenta de mesa, de la número 6. El proceso ha sido bastante sencillo, rápido. Pues esta mañana hubo varios inconvenientes, pero se resolvieron ahí mismo. Le pudo dar apertura a la mesa más o menos como a las 6 y media y empezó el proceso de paseo. Por la mañana estuvo bastante suave, pero ya ahorita pues ha sido la ofidencia bastante rápida. Y pues la gente con el simulacro que se hizo anteriormente, pues ya ha podido saber cómo gustar y fue súper sencillo. Y adentro pues, como te puedes ver, lo hay ahorita bastante. Estamos esperando que ya empiecen otra vez con mi clase. ¡Gracias!